Soy esa concha tirada en las arenas Busco descansar en la luz donde yo nací Resucitar de la profunda herida de tu cangrejo Cáncer lento que compuso y llegó dejado hacia atrás Pero yo, yo ya no quedo en reflejo Resucitar y olvidar el pasado es mejor Un día caracol sobre la arena Un día caracol frente al mar Un día caracol bajo una estrella Un día caracol ese soy yo Un día caracol Un día caracol Un día caracol Un día caracol Un día caracol